¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que a la gente nos ha gustado y a nosotros nos ha gustado la gente que nos ha gustado, entonces hemos disfrutado mucho. Pues yo la verdad, después de venir del año de Chirigota, al año pasado estaba el público más frío, pero este año no esperaba la gran relación del público. La verdad, yo confiaba siempre en la comparsa, pero el premio lo da al pueblo, la verdad, y la relación fue la verdad, para mí mucho. ¿Y la experiencia sobre el público? Pues, sí, la experiencia muy buena, la verdad, en comparsa no me esperaba que fuese tan... que te llenase tanto, que te llenase menos, Mi experiencia en la calle ha sido increíble, aunque hemos tenido que cortar, o yo qué sé, un cuartel, algunas cosas, para que la disfrute más, pero increíble. La experiencia para mí en la calle ha sido una gran satisfacción, porque la verdad, al ser el público en la escuela, es que la ovación que te da al público es increíble, eso no se puede comparar, es el premio verdadero. Es un poco más alegre, más... la risa de la gente, es un poco mucho más... más vivo. Para el año que viene, pues, si no se cambia la ley, espero que no la cambie, porque... La verdad es una tontería, la verdad, no... Pues, para el año que viene, pues, nada, si la ley se cambia, pues... Esperemos cómo podamos dar a uno la tapa, por así decirlo, y si no, por al lado, para no tener la comparsa. Para el año que viene, pues, como ha hecho ha sido mi último año, ya a saber lo que me depara el futuro.